Hola, Jesús está aquí, Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo contar, Jesús está aquí, tan cerca de mí, juntos orando y pidiendo a Dios, que no se aleje de nosotros, que estemos juntos ahí, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí,